El tribunal de sentencia compuesto por Víctor Vera Baloy, Luis Ovelar y Lilian Godoy encontró culpable en sí a cuatro de los cinco acusados de asesinar a Alessio Dredd de 73 años y a su nieto Leonardo Faría Dredd de 12 años, hecho ocurrido el 23 de octubre del año 2017 en la colonia Margarita del distrito de Nueva Toledo. En la ocasión fueron condenados Josemar Borba Prusat a 29 años de prisión, también Josemar Borba Prusat de 28 años, ambos hermanos, al primo de estos quien había ayudado a escapar a estas dos personas quienes cometieron el crimen, quien es David Prusat de Freitas a 13 años de prisión y a Jessica Patricia Hogman López a 6 años de prisión, esta última quien habría ayudado en sí a brindar informaciones vitales del movimiento de la familia con el fin de cometer este crimen. Los fiscales quienes llevaron la causa fueron, en este caso, la agente fiscal de Ciudad del Este de Antisecuestros, Unildo Campos, y el fiscal coayudante en sí también de la misma unidad de la capital del país de Asunción, Federico Delfino, quien dio detalles en sí y brindaron sus declaraciones de cómo fue realmente la investigación y si están conformes con la condena registrada. Gracias a Dios y a la fiscalía se hizo justicia, eso es lo más que tengo que decir. Ahora estoy feliz porque se hizo justicia, me duele mucho por perder a mi hijo, pero se hizo justicia. Como madre está muy contenta. Como madre estoy contenta que se hizo justicia por él y por mi papá también. Escuchábamos lo que estuvo mencionando la madre de Leonardo Farías Dredd, el niño de 12 años asesinado, y la hija también de Alessio Dredd, este hombre de 73 años quien se encontraba con Leonardo y fueron asesinados el 23 de octubre del año 2017. También, como estuvimos mencionando, hablamos con el fiscal de Antisecuestros, Federico Delfino, quien dio detalles en sí sobre la condena registrada esta mañana aquí en Coronel Oviedo. Nosotros en un principio, como profesionales, ya nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, de que no era un secuestro, sino de que era un hecho punible más grave. Entonces, llevó su tiempo y el resultado de todo ese trabajo investigativo es ahora estas altas condenas contra estas personas que participaron en forma activa del homicidio del señor Dredd y de sus nietos. Inclusive, la condena a la única persona de sexo femenino que fue acusada y condenada, que fue ella la que proveía los datos acerca de los movimientos del señor Dredd. Y estamos muy conformes como Ministerio Público con esta sentencia que hemos obtenido. Gracias. ¿Usted pidió 10 años de medida de seguridad? Sí, se pidió porque consideramos que se reunían los requisitos, ¿verdad? Pero vamos a analizar eso con la colega si es que solamente en ese punto plantearíamos una apelación, ¿verdad? Pero estamos conformes con las elevadas sentencias. Lo mencionado por el fiscal Federico Delfino, quien estuvo coayudando de cerca con la investigación de este horrendo crimen en Nueva Toledo. Cabe mencionar que un quinto acusado sobre este hecho, estamos hablando de Darcy Longalette, quien fue acusado supuestamente por ayudar a escapar también a los actores materiales de este crimen, el mismo fue absuelto, no se encontró pruebas contundentes contra el mismo, incluso ya los fiscales en el momento del juicio pidieron la absolución de Darcy Longalette en vistas a que no había, en sí, pruebas que involucren con este horrendo crimen que se registró en Nueva Toledo. Lo cierto y lo concreto es que los hermanos Borba Prusat cumplirán su condena en la penitenciaría de Tacumbú, en la capital de París, en Asunción, y Jessica Hoffman estará cumpliendo, completando así su condena de seis años en la penitenciaría de mujeres de la ciudad de Coronel Oviedo. Bien, muchas gracias Víctor Barrera por esta noticia de Último Momento.